ha sido colaborador directo de nuestro telecentro. Bienvenido, Aldo, a nuestro programa. Gracias, Daniel. Y bueno, ya veíamos en cámara a nuestro siguiente invitado, Luciano Planas Vega, miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Aldo, hecho histórico del 26 de julio. La generación del centenario escogió el cuartel Moncada en Santiago de Cuba y el cuartel Carlos Manuel Céspedes en Bayamo. Bueno, los hechos de aquella madrugada, qué antecedente, ¿por qué escoger la fecha del 26 de julio, que después se convirtió en el movimiento 26 de julio? ¿Qué pasó en Bayamo? Bueno, el principal organizador de esta operación, el joven abogado Fidel Castro, explicó en un precioso documento que la historia me absorberá por qué precisamente escogió Bayamo. Dicen en este momento que se escogen para situar nuestras avanzadas a orillas del río Cauto. Posteriormente, en otras intervenciones alrededor de esta fecha, Fidel redondió esta idea y planteó que Bayamo era un centro importante de comunicaciones en el oriente y que había que dominar también el ferrocarril. Por tanto, el que dominar esta llave estratégica dominaba un importante sector en el Valle del Cauto. Bayamo es la operación secundaria de la acción principal en Santiago de Cuba. Por tanto, dominar Bayamo significaba poner a los habitantes de esta región en pie de luchas revolucionarias. Y ahí están las razones por las cuales se escoge precisamente Bayamo. Y se escoge el 26 de julio porque la gente puede moverse, porque hay carnavales en Santiago de Cuba. Recuerda que es el día de Santa Ana, que es una fiesta religiosa tradicional en esta región. Y en base a eso, para que no llamara la atención y que la gente pudiera moverse, es que se escoge precisamente también esta fecha. Sin embargo, desde el punto de vista militar, la acción en Bayamo no fructificó. No fructifica por un grupo de factores. Falta el coordinador principal, que era Helio Rosete, un cardenense avecinado en Bayamo que debía guiar a dos miembros de la plana mayor al cuartel la víspera. Este grupo neutralizaría la posta en la madrugada y el comando entraría completo por frente al cuartel. Al faltar Helio Rosete, Raúl Martínez, el jefe de la operación de Bayamo, decide que todo el comando avance por la parte trasera. Y todo el mundo conoce que ese avance, la madrugada, oscuro, el choque con las latas, las cercas existentes, la presencia del cabo Indalecio Estrada con una sudametralladora calibre 45 allí, una Thompson, imposibilita que este grupo pueda acceder a la instalación militar. Además del hecho de que desconocían completamente el teatro de operaciones. No eran vayameses. La mayoría no eran vayameses. En el caso de Bayamo participaron cuatro orientales, pero que todos residían en La Habana. Uno de Puerto Padre, dos de Holguín, y en el caso de Pedro Celestino Aguilera, de Palma Soriana. Yo te propongo, Aldo, detenernos ahí y después hablar de la significación que tiene hoy, este 26 de julio. Porque en el caso de Luciano, es un gran mense aplatanado. Porque el 26 de julio de 1953, por ser santiaguero, estaba en su ciudad natal, en Santiago. ¿Cómo vivió usted ese 26 de julio? Buenas tardes, Bayamo, Granma, Cuba. Efectivamente, vamos a empezar por decir lo que ya dijo Fidel, que una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas. Eso fue el asalto al cuartel Moncada, el producto de esa idea de Fidel, que primero lo hizo y después lo dijo. Y yo estoy muy relacionado con el asalto al cuartel Moncada, no porque haya sido combatiente, ni mucho menos, porque en esa época yo tenía casi 10 años. Pero vivía a unas 6 cuadras del cuartel. Y lógicamente, el tableteo de la ametralladora, esa ametralladora que plantea Fidel, que él trataba de acallar, pues despertó a Santiago de Cuba. Y entonces, pues, todas las personas mayores, en este caso, y jóvenes, pues fueron a indagar qué era lo que estaba ocurriendo. Se conoce que inicialmente se plantea que los guardias estaban fajados entre sí. Después se dijo que era un grupo de jóvenes locos que había ido a asaltar el cuartel Moncada. Y por último, ya que eran héroes, que eran valientes. Ahora, usted era un niño, usted era un niño, tenía 10 años. ¿Estaba durmiendo a esa hora usted? A esa hora estaba durmiendo. ¿Se despertó con el sonido de la ametralladora? La ametralladora. ¿Y qué hizo? ¿Ocurrió hacia donde estaban sus padres? Exactamente. ¿Qué pasaba? Enseguida pregunté. ¿Qué pasaba? Mi mamá dijo, no, esos son los cohetes del carnaval. Mi papá dijo, no, eso es una ametralladora. Y él salió automáticamente a ver qué es lo que pasaba. Y ahí, bueno, a esperar esa respuesta que yo le dije anteriormente. Entonces, bueno, de todas formas, con esa edad, yo pude apreciar aquel salvajismo. ¿No? Este, como todos nosotros sabemos, este, a Fidel lo acompañó, lo acompañaron 153 combatientes, que de ellos, en ese momento, dejó 27 aquí en Bayama. Y se trasladó para Santiago con 126 combatientes. De esos 126 combatientes, él designó 21 para el hospital Saturnino Lora con el compañero Aver Santa María. 10 para el jugado, para el, este, el Palacio de Justicia, teniendo en cuenta, Raúl, que vale la pena recordar, fue la única acción que realmente tuvo éxito. Y 90 dejó con él para acertar el corte de Moncada. De esos 90, este, él se fue con 45, realmente. Y 50 se perdieron en la ciudad de Santiago de Cuba porque no conocían ese lugar. Por lo tanto, la correlación de fuerza en ese momento era de 19 a 1. 19 batistianos por un solo combatiente revolucionario. Ahora, Luciano, después del asalto viene la, la búsqueda y captura de los asaltantes, viene también los asesinatos, los muertos. ¿Qué se comentaba en Santiago? Usted era un niño, pero lo recuerda. No, no, positivo. Eso, eso siempre fue una efervescencia. Eso siempre estuvo sobre el tapete. La prensa, el periódico Oriente en aquella época, iba narrando a diario los asaltantes que eran tomados prisioneros y asesinatos. Todos conocemos que el tirano el día 27 habló a la nación cubana y dijo que era una vergüenza que un grupito de jóvenes habían matado a 8 o 9 soldados de la tiranía y que por lo tanto él ordenaba que se matara a 10 revolucionarios para cada uno de esos soldados de la tiranía que habían caído y lo cumplieron desgraciadamente de esa manera, de una manera feroz, terrible. ¿Qué se comentaba en su casa? ¿En su casa qué se comentaba? Bueno, tengo la suerte de que mi casa era un hogar de comunistas. Mi papá era miembro del Partido Comunista, mi mamá una luchadora revolucionaria y por tanto todo lo que se decía allí era lo que correspondía al momento que en esa ocasión se estaba llevando a cabo, que había que protegerlo. Todo el mundo preocupado dónde estaban esos muchachos como decían ellos y qué se podía hacer para ayudarlos y se iban constantemente al cuartel y se movían todas las personas revolucionarias. ¿En su casa se hablaba de Fidel? En ese momento no. No, no se conocía en su casa Fidel. En ese momento no, no. ¿Cuándo usted supo de que uno de los asaltantes se llamaba Fidel Castro? Bueno, lógicamente después del juicio, después del juicio del... hoy hemos querido en este panel informativo darle una mirada diferente al 26 de julio. Visto desde un santiaguero que era niño en aquel momento, que lo despertó el sonido de la ametralladora que fue aprendiendo qué estaba pasando a partir de lo que se decía en Santiago y de lo que sus padres le fueron inculcando poco a poco. por suerte, como él mismo dijo, nacido de una familia revolucionaria y que más tarde formó parte de... de la lucha por este país para ser hoy miembro de la Asociación de Combatientes. Pero debo aclarar muy bien que en Santiago, allí a mi alrededor, lo que yo vi, yo nunca vi gente gritando ni arrodillándose ni Dios mío qué va a pasar ni nada por el estilo. Eran personas, hombres, mujeres, jóvenes, que querían participar de la lucha, que no se escondían, que no le tenían miedo a la soldadeca que andaba en la calle ni nada por el estilo. A cielo abierto y a pecho abierto expresaban su interés por ayudar a los revolucionarios. Aldo, brevemente, ¿qué significación tiene este 26 de julio del 2021? El 26 de julio, sesenta y tantos años después, constituye un símbolo de bravura, de entrega, de lucha de la nación cubana frente a una feroz tiranía como la de Fulgencio Batista y de los cambios estructurales que necesitaba el sistema de explotación neocolonial y proimperialista en este país. En segundo lugar, demostró la capacidad de lucha de una vanguardia revolucionaria liderada por Fidel, capaz de señalar esa lucha armada como el camino único y preciso para construir la Cuba Nueva y fue el eslabón esencial para estructurar un movimiento popular nacional capaz de destruir ese sistema. Gracias Aldo, gracias Luciano por haber estado con nosotros a esta hora del mediodía. Vamos a hacer una pausa y de regreso tenemos más. Puedo correr en 30 segundos.